hola se había venido otro nuevo vídeo bueno en esta ocasión traigo un vídeo distinto ya que me estaban preguntando respecto a los sonidos de lo que estoy usando en roland xp 80 y por supuesto también la yamaha mx 61 quédate ver este vídeo les estaré explicando o mostrando los sonidos básicamente bueno para no alargar el vídeo acompáñenme y no olvides suscribir a mi canal dar me gusta y vámonos usando con donde dice p r a 001 de sonido estoy usando yo básicamente lo que hago es lo que acá lo que tienes que hacer es oprimir este botón acá entonces entre más sube más agudo se va a escuchar el sonido en bajas o más grave se va a escuchar el sonido normalmente si lo que hago le subo un poco de altos y quitamos un poco de eco que el cuarto el otro sonido que estoy usando yo para no alargar el tiempo pues estoy usando el sonido el número 4 donde dice nice piano y así me gusta el piano como suena el otro piano que estoy usando básicamente es este es esta piano el número 12 entonces lo que haríamos acá es quitar el sonido el string quitamos lo que es el strings y así me gusta hay otros pianos pueden donde dice la letra g y m yo creo que está bueno pero nunca he usado hay varios pero siempre a mí me gusta R A ahí vas a encontrar piano también ya que un suscriptor tiene un piano igual que este piano entonces comentaba él de que tenía tocaba el piano pero tenía mucho eco lo que haríamos es ir a este botón acá y buscar donde dice river y quitarlo el river entonces sonaría de esta forma sin eco por esa razón porque tenía mucho eco y sonaba así le quitamos para ecualizar el piano lo que tiene que hacer es ir lo mismo en este botón acá entre más subes el volumen acá más más agudo se va a escuchar el sonido entonces puedes bajar acá controlar el volumen el volumen master puedes controlar el volumen acá también oprimiento este botón acá aquí por si no tenemos este pedal también puede subir un poco de un poco de eco o un poco de bueno gracias por ver este video la verdad de que ambos pianos son muy buenos para piano o sea para melodía la verdad la verdad lo recomiendo y gracias por ver este video nos vemos para el siguiente video hasta luego y y ¡Gracias!